Hola hola mis Arable Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Pues bueno, hoy les traigo un unboxing nuevo de Arabella de la campaña 17 y como pueden ver solamente es una caja pequeña y viene también un premio, el cual la verdad chicas que no me esperaba. Me comentaron que era por meter arriba de 1300 en campaña 15 y pues son estas tacitas que traen su tarjetita donde dice que es un producto artesanal, decorado y fabricado a mano y pues son estas de aquí, son cuatro, vienen así envueltas en el cartoncito este, bueno es como una bolsa de las del panda y bueno vienen así. Están muy bonitos los colores, se ven muy padres y pues son artesanales y pues bueno de estas son cuatro, así se ven y estas no sé si quedármelas o venderlas, no lo sé. A ustedes se las quedaron, comentenme aquí abajo si les llegaron o en cuanto las vendieron porque no tengo idea en cuanto darlas. Y pues bueno este fue mi premio. Comenzamos con la caja, este si realmente fue un pedido pequeño, creo que es como de 380. Y bueno lo primero que sale aquí es este juego de platos cuadrados, son un juego de cuatro cuadriplatos extendidos, que son como los ovalados, que les he dicho que me gustan mucho. Estos también yo los he comprado, ahorita venían creo que en 60 pesos, pero los he comprado hasta en 40 pesos y me gustan mucho. Están de buen tamaño. Y el plástico igual viene resistente. Bueno viene aquí esta bolsita y encargué pinzitas para la ceja porque venían en oferta, venían a un muy buen precio. Aquí les dejo por un lado la imagen para que vean en cuanto venían. Y pues se ven bien chicas, no se ven tan pequeñas, pensé que venían más cortitas, pero no miren, vienen bastante bien. Y pues pedí unas para mí, y otras pues para venderlas porque luego me piden. Me encargaron el desodorante Hada. Un desodorante Infinity Amore. Saben que yo usé estos desodorantes y a mí me causaron resequedad. Me encargo el Serenella y el Love Love Kiss. Y encargué este esmalte de la línea de Amore in Love en un tono Daiquiri. También encargué este de Amore Nude. Este es un tono Mauve. Y encargué este de la línea Sabila en un tono Zoom Flower. Este yo ya lo había encargado antes y me gustó. Creo que viene diferente, sí, viene diferente chicas. El diseño de la botella, porque yo me acuerdo que el que yo había comprado estaba más ancho. Así como que más ancho. Entonces se me perdió, se me perdió. Y me gustó mucho el color y lo pedí ahorita. Nada más que lo veo diferente, el tono lo veo más oscuro. Pero vamos a ver, porque luego secan diferente. A veces se ven así de un tono. Y ya cuando seca es diferente. Bueno, me encargué también este, que es un enchinador de pestañas. Que ya les había preguntado si salía bueno y me dijeron que sí. Y pues ya lo pedí. No sé si quieran que les muestre cómo se ven estos tonos para pintarme las uñas en un video y mostrárselos. Coméntenme aquí abajo, porque no sé si quieran. Me encargaron este tinte, que es un semipermanente en crema. Y este es un tono morado. Ese sí es pequeño, es de 60 gramos. Estos he visto varias contradicciones, porque unas dicen que sí funciona y otras dicen que no. Pero pues no te va a agarrar ningún tinte. La verdad que ningún tinte te va a agarrar color morado, si no lo traes decolorado el cabello. Es muy difícil que te agarre el color que es. Y bueno, aquí viene también. Oigan, qué padre que me dieron bolsas para entregar la mercancía, miren. Viene también este esmalte igual de la línea de sábila. Y este es un color olive. Es este verdecito. Este no lo he encargado, me gustó. Y ahorita que venían a buen precio, pues aproveché a comprarlos. Y también me encargaron este delineador de pura seda. En color beige. Y bueno, estos salen buenos. Son pequeñitos, miren. Pero ya los he vendido mucho y pues vienen a un precio bastante accesible. Me encargaron este rímel de ara belleza. Pues este también está pequeñito. Pero he visto buenas recomendaciones. A ver si luego lo pido y les hago alguna pequeña reseña. Ahorita encargué este porque me gustó mucho, me llamó la atención. De toda la línea de dinosaur, fue lo único que me compré. Fue lo único que me llamó la atención probar. Y pues bueno, ya estaría haciendo una pequeña reseña de esta máscara de pestañas. Vienen los catálogos de la campaña 19. Como ven yo estoy súper atrasada porque en Arabella sí estoy súper atrasada. Apenas me va llegando la 17. Pues viene la hoja de surtido. Vienen aquí los premios por invitar. Invitada, invitadora. Este set de cacerolas. Y viene pues este folletito de la línea de Conchanacar. Y por último viene este. Que es un boxer Jerry color rojo. Y pues bueno, estos no se pueden cambiar por razones obvias. Pero se los voy a mostrar. Para que veamos qué tal viene la calidad. Déjenme retirar todo esto. Bueno, a ver, se los voy a mostrar. Miren, es así. Creo que en la imagen del catálogo trae dos moños aquí enfrente. Pero este solamente trae uno. Y bueno, este es así. Este lo pedí en talla grande. Y pues es raro que les muestre mis calzones. Pero bueno, aquí está. Ah, miren, el moño está... Está que está volteado, chicas. Denme un zape. Ah, es que trae un moño en la cola y otro acá. Miren qué bonito se ve. Para que se te salga la lonja por arriba. Porque viene como en un corte en V. Algo así que a la modelo, ¿verdad? Pero pues tiene un cuerpazo. Aquí están los dos moñitos, chicas. Ya ven. Me gusta esta parte así como corrugada. Trae su puente interno de algodón. Y pues bueno, la verdad que el material se ve de buena calidad. Se ve un encaje suave. Déjenme decirles que me gusta más el material de arabella que los de algodón. Y pues bueno, este se ve así. Se ve muy, muy sexy. Y pues bueno, chicas. Terminamos con el calzón. Y pues es todo lo del video de hoy. Espero que les haya gustado. Fue un pedido pequeño, pero con mucho amor. Y pues bueno, que tengan un bonito día, tarde, noche. No importa la hora que vean este video. Bye.